Llegamos al primer spot Estamos aquí en Pataxe Perro, en Seambo, donde está Q2 ¿Qué está pasando? Llegamos como tres cales No como tres cales, pero no grandes Mira, la vaca es grande ¿Cómo ven? Acá tiene un poco de vertido y así acá ¡Ay madre selva! ¡Ay madre selva! ¡Jajajaja! Dos caminos que recorren que subo Las pelitas del Inca ¿Ando hay con las charlas del Inca? ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! La de... La retrato es la que vuelvo a ver ¡Jajajaja! 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 Por el temor de la guardia... ¡Ay madre selva! Aioto de gas ¡Vamos! Vamos a hacer los panderos, ¿está por acá? Menos para allá no va a ser, es como que el pander es menos, pero esto va a ser aquí Esto va a ser, esto está aquí No, 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 no Este está claro Si, mira ¿Me ha picado así? ¿Eh? Ha picado, no lo ha pescado bien ¿Has picado? Dos veces ya ¿Me ha picado? No salió nada Ahora nos vamos a otro spot Pero ahora nos vamos a otro spot No le caería delante Aquí el barrio más que luego va a botar Aquí el barrio más que luego va a botar No le caería del barrio más que luego va a botar Aquí el barrio más que luego va a botar No le caería del barrio más que luego va a botar ¿Alguien puso el culeto? ¿Así? ¿Listado o no? Despacito Despacito Ahí viene Ahí viene Dale Despacito no, despacito Cuidado con las piedras ahí Cuidado ahí, cuidado, con la ola Ahora yo, con la ola Mirá Por acá, mirá ¿La tira así? Dale, dale, ahí está Espérate, espérate, espérate con la ola Espérate con la ola No le sortís la tensión No le sortís la tensión Ahora viene, ahí viene, ahí viene Despacito, despacito No, espérate, si está ahí Está ahí Despacito no va, espérate que llegue la ola Para que te la levante ahí Porque si no, va a cortar Ahí viene una ola Déjala que la ola te la va a tirar para arriba La ola te la va a tirar para arriba Ahí salió Ahí salió Dale, 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 dale Por acá, por acá, por acá, por acá Ahí está Sácame la foto Sácame la foto Excelente Bien, bueno Una salida corta, chiquillos Llegamos acá para ti ahora Allá en Pacoedo Estaba Salieron tres cabrías Una chica que se fue de vuelta Y dos de tamaño Regular Que Estos fueron los culés Ahora venimos a ver acá A ver si sale alguna rubia Esperemos Esperemos que salga alguna Esperemos, chiquillos Llegando Y seguimos ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! Otra, está de tan para allá, güey ¿Otra pierda? ¡Sí! Gracias por ver el video.